Hola que tal chicos, pues como muchos hemos estado informados de los incendios forestales que hubo en Australia incontrolables que dejó a millones de koalas y entre muchísimos más animales heridos y muertos Una gran tristeza que a mi me partió el corazón en lo personal Pero para esto Abaking Life, para ayudar a estos millones de animalitos afectados Ha sacado este hermoso y tierno koala, tiene el valor de 99 centavos o un dólar Cada que lo compres será una donación que irá directo a una fundación que se llama Wire Sin duda es una obra muy linda y especial que está haciendo Abaking Life para ayudar a estos millones de animalitos afectados Te invito a que lo compres, pues es un dólar solamente Y serás parte de esta gran obra lindísima para ayudar y cambiarás bastante la vida de estos animalitos afectados Aparte de que este koala está súper hermoso, está muy tierno Es por tiempo limitado, es decir solamente estará un tiempo en la tienda Y después lo van a quitar y no habrá forma de obtenerlo de ninguna manera Otra cosa que les quiero pedir es que no lo obtengan por Mood Porque al parecer ya lo que avisaron los Lockwoods es que ya lo pueden obtener por Mood Pero no lo hagas porque estarás arruinando esta gran obra que está haciendo Abaking Life Obviamente no estarás aportando nada para ayudar a estos animalitos Al contrario, no lo obtengas de esa manera por favor Si lo obtienes aportando un dólar será de tu corazón Para de verdad, de verdad ayudar a estos animalitos Yo ya tengo el mío, yo ya hice mi donación Espero y que tú lo hagas, comenta en este video Si quieres hacer más donaciones en la cajita de descripción de este video Te voy a dejar el link directo para que vayas Y si quieres aportar más para esta gran causa Para esta organización Aquí está el link abajado ¿Puedes moverme? ¿Quieres ponerlo en el blanco y traerlo de la comida caliente? ¿Puedes verlo de la dieta caliente? Oh my God, It will get dying in the second Te voy a tirar el arro